Creo que me está dando el fraps Algún tipo de error de grabación Y deja de grabar, no estoy seguro Pero bueno, da igual Hostia, Dios, que lagazo Sí, sí, sí Es que este puto mapa es enorme Dios, ya ha caído Manco Es que justo, tío, por un lagazo no he visto bien Y me he comido el camino de uno Al menos no soy el primero a morir ¿Qué dices? Vale, me he caído el de abajo Pero, pero, pero Hostia, ala, he vuelto a caer He caído Tenéis doble salto, tío Si matas a alguien, tienes doble salto ¡No! ¿Cómo lo vas a matar? ¡Mierda! ¡No! Hay uno que se llama Mujalmaz 88 Me va muy mal, tío Ven aquí, Shane Hola Ven aquí He caído a la última, tío Me ha dado un lagazo y he caído a la última ¿Qué me estás contando, tío? Que me va a 9 FPS y es el puto juego Ven aquí, Shane Te voy a aliviar del dolor No Me suicido No, no, a mí es mi nueva wife No, es demasiado tono Oh, Dios Hostia, un clon de Star Wars va a violarte Hola, Chloe Craft Tienes una amiga que voy a generar Hostia, un pingüino Pingüino, pingüino Hola Hola, pingüino ¿Quieres un pescado? ¿Quieres un pescado? Que damos pescado Tú le gustas a Nere A Nere le gustan los pingüinos Acetas drogas Acetas drogas ¿Verdad? Acetas drogas Voy a abrirle el culo Venga, tú sobra el culo Y yo le sobo la cara Venga Ahí está Pobre Ahí ha habido roce ¿Pero qué pasa aquí? El anónimo ¿Qué pasa? Ay, qué bonita ¿Qué es bonita? El asking ¿Eh? La asking de esa tía O el tío Lo que sea Soy un tío No, me refiero a esta asking La de Chole Craft Mira lo que ha dicho por el chat Le digo al pingüino Dame amor de pingüino Ah, es verdad Que la 1.10 Hay osos polares, tío Oh, es cierto, tío ¿Serio? Va a haber osos polares, tío Oh Va a ser una Oh, quiero ver ya la final, tío Quiero ver ya Hostia Hay alguien que va tirando de diamantes ¿Eh? Por ahí Porque hay un puto baula Porque hay alguien que dispara diamantes Por la cabeza Eh, un bip A ver Confirmamos Sí Bip Puto bip Este mola, chaval Es que me parece un sote Hostia Ya, ya, ya Ya me han dado En serio Joto, holo Ya me han dado, tío Ya me han dado Vamos ganando, eh ¿Qué cojones? Si le hemos Les hemos quitado casi 40 vidas Hostia ¿Qué dices? No, creo que alguien Ha comprado vida de los nuestros Creo que alguien de los nuestros Ha comprado vida, eh No, no Mira, mira, mira Mira cómo bajan Hostia Tenemos gente muy pro, ¿no? Hay un chetao, eh Ah, claro Hay un invencible aquí En base ¿Cómo? Tienen un hacker en base Eh Lo estoy viendo, tío Estoy viendo al chetao A ver, quiero verlo Hay aquí uno que no muere Cierto, tío Lo estoy viendo Eh, que se llama Tim Sí, lo he visto Lo he visto Tío, luego hay que reportarle, eh ¿Cómo se reporta aquí? Yo qué sé ¿Tú crees que alguien le hace caso a los... Hostia, puto Bueno Easy, ¿no? Watchdog report Username Vale Eh Tenéis que poner Barra watchdog report El nombre del tío Y qué hack está utilizando Invencibility en este caso A ver Yo es que todavía no he visto el nick del tío No, es que ninguno muere ¿Cómo que ninguno? Ah, es Tim Y el que no muere, tío Es Tim Pero cómo se... Cómo lo... Cómo se escribe Es que no me he fijado Timmy, vale Timmy, tal cual Vale, pues Watchdog report Timmy, activarte Enderpearl What? ¿Y por qué hay diamantes aquí? What? Vale ¿Nuke? A tomar por culo Tío, se está haciendo trampas de mala manera ¡Hala! 84 Así no tiene Eh, eh Pero cómo que se ha cargado El Timmy a casi todo el equipo Venga, tío Aunque esté en mi equipo No lo hace, tío Que no Repite Estefano Entra en otra Esto es una mierda No, eso No me gustan esas cosas, tío Tío, eso es un asco Bueno, pues ha quedado grabado, eh Ha quedado grabado Tengo pruebas de que es un hack Eh, naranja Naranja, naranja Corred Naranja Estoy Bueno, tenemos que probar de que es un hack Esperemos que no vuelva otra vez el puto tío Por cierto Solo he matado a dos personas Adivina Hola chica Neko en bañador ¿Dónde? Ahí Ah, has entrado el naranja Sí Eh, Sergio Eh, vale, vale Entra en la naranja Uh-huh Ya, ya estoy Hola Hola Tú también estás viendo, eh Demasiada Las tienes demasiado cuadradas Mira quién habla No me gusta No, no A Estefano no le gustan cuadradas No, no, no Y es más Mírale el bañador Tiene el culo cuadrado Tienes el culo cuadrado, hija Mira quién habla ¿Algún problema con mi culo? No, no Si te lo estoy forculando además Ah Vete a la mierda Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Déjame Ven 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 a dar tu premio Que el pedócilo en este caso soy yo No tú, cabrón Mmm Yo te soy maitralala What? ¿Qué dices? Hola Dime que no es otro hacky, por favor Este tío está disparando La tira, eh La tira, tira A mí mientras no sean hackers Me da igual Vale No es hacker, no es hacker Se lo han cargado Sí, se lo han cargado Hostia, que me he hecho una triple ¿Qué dices? Me he matado a dos Yo he matado No, mi sitio de campero Y me han matado ¿Cómo coño he matado a siete? ¿Cómo coño he matado a ocho? No sé Disparándola, loco Llevo nueve ¿Qué dice, loco? Nueve X No he muerto ni una Debería morir ya, ¿no? En teoría deberías morir en nada Uno menos Tío, no tengo casi bolas de nieve Dos menos Vale, no vale la pena seguir disparando por ahí Voy a pegar algún rodeo o algo Yo estoy esperando a recuperar bolas de nieve No tengo casi Hola tío, ¿qué tal? Vale, ya He matado a otro Pero me han matado He matado a seis ¿En serio yo Nueve putas kills, tío? Qué burrada Así nada más empezar Este juego mola Coño, en serio, tío Me han visto Están perdiendo, tío Ya, es que dura muy poco Este juego Antes molaba más No, no, no Es que De repente Yo me he chetado un poco ¿Sabes? Me he cebado un poco A ver, pero en general Duran un poco Las partidas Pero van a perder ya Vale, ya me he cargado Otro más A ver Yo es que les estoy yendo por la espalda Acabo de dar un rodeo de mapa increíble Vale, 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 vale Están aquí Tío, no le di a nadie Oh, sí Le he dado a alguien Bien Estamos en subasta Literalmente Vale, me han matado Vale, hay un hacker De nuestro equipo, ¿verdad? Sí Sí, está esa en base Yo estoy en su base también Pero estoy bien posicionado, ¿sabes? Estoy así de espaldas Y no me ven ¿Es el Free Music el hacker? Sí Joder Ey, ¿qué pasa ahí? Míralo, tío Tío, nos va a tocar algún día Si quita haya un hacker 13 Segundo Segundo Tío, en serio Vamos a otro juego Anda, que los hackers Quitan toda la gracia Dos partidas seguidas con hackers Eh, pero no, no Yo me he hecho un mogollón de kills Dos partidas seguidas Sí, tío, pero joder Esto no tiene ganas